Pasa el tiempo y los minutos, es tu oído y mi susurro Y tú, si tú, eres como un monumento a los sentimientos buenos Eres lo primero para mí, pones mis relojes del revés Si tú quieres, haremos algo nuevo este domingo Si tú quieres, nos besaremos libres como niños para siempre Libres sin perder las ganas de correr Puedo subirme a la luna, perder la razón si me hablan de ti Y es que puedo sentir la locura contigo, tan solo me siento feliz No puedo subirme a la luna, perder la razón si me hablan de ti Y es que puedo sentir la locura contigo, tan solo me siento feliz Y olvido de existir Si tú me abrazas Si tú me abrazas Si tú me abrazas ¡Gracias!